Ponele dos o tres vegetales, ahí también traje pepino. Lo bañamos en chocolate después de al final. Mirá la pepina ahí con la banana, ya está. Bueno, ya está. Le ponemos un poco de azúcar. Recuerden que yo siempre utilizo azúcar integral tipo mascabo. Si querés menta, también le vamos a poner menta. Agua. Tirarle todo porque ya no nos tenemos tiempo, Pauli. Ya está. Vamos con todo. Último, dale. Agua. Procesamos y listo, chicos. Tendremos el licuado. Espectacular, un rico licuado para lo que sigue. Y el color, chicos. Para lo que sigue. La adivinanza que les traje. Vegetales. Qué bien. Ahí estamos. Muy bien. Terminamos. Bien, Pablito. Bravo. Muy bien. Gracias, chicos. Ahí está. Espectacular.